Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Torres y Reyes. Gracias, gracias. A temperar vuestro ánimo. Gracias. Sí, bienvenidos, amigos. Qué bien que estéis aquí, porque ¿qué podéis hacer un jueves por la noche? Que no sé a vernos. ¿Qué vais a estar? ¿Con el WhatsApp? ¿Jugascaos? ¿Jugando al Candy Crush? ¿Haciendo molinetes con la chorra? ¿Eh? ¿Eres Joaquín Reyes? Yo soy Mara Torres. Sí, y ahí tenemos la música de Majestad. El sonido más rabioso de la televisión desde María Jesús Concecordeón. Hoy tenemos un programa dedicado al pajarito más famoso de Internet, a Twitter, una aplicación que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos para siempre. ¿Pero qué vas a decir, Mara, si está todo el equipo loco con el Twitter? Bueno, todos tienen Twitter menos el señor Mariglor y yo. En los últimos años muchas noticias se tuitean y en algunas ocasiones cuando vas a un gran evento ves a todo el mundo ahí tuiteando lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, Mara, pero ¿por qué está todo el público mirando abajo? Sí, a contar todo lo que pasa en el plato. A eso le llamo yo vivir la vida a tope. ¡Mira! Oye, que me han hecho una... Es que hoy Twitter precisamente ha salido a bolsa, ha dado una campanada y vamos a hablar en este programa con uno de los creadores de Twitter. Es el hashtag Torres y Reyes 7. Sí, y queremos ser trending topic one more time. O, de hecho, de otra forma, ayudadme a que mis hijos estén orgullosos de mí. ¡Papa, papa! Llega ya el momento de dar paso a nuestra entrevista. Nuestro invitado de esta noche es periodista, escritor, guionista, director de cine. En su película, sí, le gusta contar historias de gente corriente. ¿Quién es, Mara Torres? Pues es el director de la película Vivir es fácil con los ojos cerrados que se ha estrenado este fin de semana. ¿Quién es? ¡Un fuerte aplauso por David Tureba! Me parece el 1, 2, 3, ¿no? El 1, 2, 2, 3, en el 1966. Oye, un coche... ¿Un coche? ¿Has contado cuántas veces se grita help? No, exactamente no, porque claro, es tan corto que se grita a veces repetidamente help, help, pero vamos, como cinco o seis veces. Como un leitmotiv de la película, ¿no? Yo creo que en la vida, en general, no está mal gritarlo de vez en cuando. Tú vas desconfiando cada vez más de la imaginación y centrándote más en lo que ves en la calle, ¿no? Sí. Como articulista y crítico de televisión, ¿cómo te parece que está el panorama televisivo? Me sentiría orgulloso de ver una carrera olímpica, no solo en las Olimpiadas, sino también... Es una mierdecita. ¿Es un sobre? Sí, no, no, es un regalo que es de... ¿Y que dónde está, Mara? ¿Dónde lo dejaste, no? En el cajón. Ya me levanté. Y me importa es un pimiento. Todavía no rima, pero ya rimarán con el tiempo. Es uno de los micropoemas que han hecho célebre a Ajo, una micropoetisa a la que vamos a dedicar esta noche en nuestra sección de Instagramers. ¿Cómo te lo pasas? Bueno, hoy estrenamos en Bandaparte una pieza inédita de Miguel Noguera. Miguel Noguera es uno de mis cómicos favoritos, ¿sabes? Mara Torres, y es el creador del Ultrashow. También es colaborador del programa El Mati de Cataluña Radio y ha trabajado como actor con directores de culto como Nacho Vigalondo o Carlos Bermud. Sí, Noguera es uno de los representantes de eso que empieza a conocerse como poshumor. ¿Poshumor? ¿Qué es el poshumor? ¿Poshumor? ¿Qué te parece? El humor de Joaquín Reyes, ¿de acuerdo? Bien. Sí, y además dibuja y escribe libros como este, Ser Madre Hoy. ¿Qué dice él? Para Mara, soy tu mayor fan, ¿quieres casarte conmigo? Miguel, este es el tuyo, perdona, me he equivocado. A ver, el mío. Muy bonito, lo pensaré. Para Joaquín, si Mara me dice que no, ¿quieres casarte conmigo, Miguel? Ah, qué interesante.